Un auténtico orgullo y sobre todo lo que me hace especialmente feliz es la idea de dar difusión a todo ese patrimonio que estaba prácticamente oculto, que habíamos sacado en muy pocas ocasiones y gracias a este reconocimiento no me satisface tanto por mí, sino sobre todo por el hecho de reconocer todo ese patrimonio que casi estaba olvidado por completo en la provincia de Jaén. Concretamente a los tejidos del siglo XVIII de Jaén y a los tejidos labrados, que son los tejidos que tienen decoración, porque luego también hay tejidos lisos que han podido ser decorados después de la fabricación en el telar, como puede ser los bordados o como puede ser un tejido pintado. Pero yo me he interesado sobre todo por los que están decorados en el telar, que a partir de los livamentos producen un tipo de decoración y eso es lo que me ha interesado también por la propia complejidad del textil y también por la belleza que se desprende de esos textiles, que quizás otras formas decorativas del textil no llegan a esa belleza. En el XVI y en el XVII lo que más había eran textiles bordados y hay grandes colecciones, sobre todo eternos, en Villacarrillo, en Baeza, en la Santa Capilla de San Andrés, hay grandes conjuntos bordados. Y entonces digamos que a finales del XVII, no solo en Jaén, sino en toda Europa y probablemente también en el resto del mundo, es cuando se crea ese boom del textil labrado que venía de antes, pero en ese momento, sobre todo a partir del reinado de Luis XIV, empieza a tener un gran protagonismo, tanto en la indumentaria como en la decoración de interiores y por supuesto también en los ornamentos litúrgicos. Y claro, en el XVIII ya es cuando eso verdaderamente tiene una gran expansión y aquí en España las manufacturas toleranas, las manufacturas valencianas son las que adquieren, las que llegan a ese potencial, a llegar a ese nivel no tan alto como el de las manufacturas francesas, pero casi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!